Noches de luna llenas, la hora es la del puñal Como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver Entra el ruido y la risa, se cuela el silencio de una mirada que quiere decir Si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños Con luz de neón y metal Mis manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival Dime que quieras que te haga, yo sé de mi calle si todas llevan al mismo lugar La cama todavía caliente, quién sabe cuántos sobran En menos de cinco minutos dejó mi alento en un cuerpo cansado de tanto robar Y solo quedó el vacío de un sueño que despertó Cuando secó el rocío, en mi cuerpo un desierto La herida lleva al corazón Las cartas sobre la mesa, me toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto, hace su papel, le saca del jugo, baja y se va La calle se abre a los pasos, que quieran no pueden parar Van de una esquina a la otra, de pinto a miseria, de un carro al hacer su mirar atrás Y sé que no hubo flores, ni besos de despedida Solo una perla negra, se deslizó por la mejilla Y a la almohada fue a parar No hay que te hagas, ni besos de despedida No hay que te hagas, ni besos de despedida No hay que te hagas, ni besos de despedida La muerte atribui, en mi cuerpo un despedida Gracias por ver el video